¡Eso! ¡Arriba el Perú, señores! ¡Mil y flores para todos ustedes! ¡Cuchilla! ¡Sonrisa! ¡Vos a lo Perú! Patria querida, así te canta con amor Con esa belleza, esa juventud, ese talento para cantar y alegrar corazones De millones y millones de peruanos Estamos en vivo y en directo ¿Cómo olvidarme de aquella noche cuando me robaste un lindo beso? ¡Ay, mi cariño! Fue mi primer beso que mi adolescente no sabía nada Ni cómo era el amor de este dulce día y mi ilusionada ¡Ay, mi cariño! ¡Mil y flores! Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años de tipos felices ¿Cómo dices? Un día domingo recibí tu carta Dilo, dilo! Donde me decías adiós mi dulce amor ¿Por qué te casaba con un traje y no era yo? ¡Ay, el amor, el amor! ¡Qué mentiroso habías sido! Prometió casarse conmigo ¿Qué pasó, Meli? Ahora te casas con otra ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Así son todos los varones Mejor los solteritas, Meli Ahí van las solterías, ahí van los solteros en casita Vamos a bailar, vamos a bailar Dice Me encuentro sola, no tengo almadien No tengo por qué llorar, porque sufrí Díselo fuerte Me encuentro sola, no tengo almadien No tengo por qué llorar, porque sufrí ¡No, no, no! Y como mi nombre lo dice todo, me llaman el solitario Y como mi nombre lo dice todo, me llaman el solitario ¡Qué bonitas canciones, señoras y señores! Hay cervecitas, cerveza de cristal Tienen la culpa de andar solitario ¡Salud, salud! Échale Hay cervecitas, cerveza de cristal Tienen la culpa de andar solitario ¡Qué bonitas canciones, señoras y señores! Por acariciarlo todos los días Todos me llaman borracha Por acariciarlo todos los días Todos me llaman perdida ¡Eso sí, dale! Corporación Calviño Con cariño Con cariño Hola, González Hola ¡Feliz cumpleaños! Mary Manuel Jiménez Muchas felicidades ¡Que viva el santo, que viva el santo! ¡Que viva y que beba! Chimaicha peruano producciones Juancito Huaycha ¡Gosa pues, hombre! ¡Hombre! ¡Feliz cumpleaños! 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 No quiero, no puedo decirte sin mi amor Porque es imposible Mira mis brazos como quieren abrazarte Mira mis brazos como quieren abrazarte Pero yo no puedo ¡Dice! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Jamás lloré por un querer ¡Ahora lloro yo por ti mi amor! Siento una pena en el corazón Porque no puedo darte un beso ¡Feliz cumpleaños! Jamás lloré por un querer Ahora lloro yo por ti, mi amor Siento una pena en el corazón Porque no puedo darte un beso ¡Vamos, Meli! ¡Gózalo! Para mi amiga Nevi, con mucho cariño Y nos vamos a la ciudad plateada A Kicha, secos de agua Pero siempre floreciendo como la flor de la pita ¡Vaya! ¡Qué bonitas canciones! ¡Éxitos o no éxitos! ¡Ven más, tu chica sonrisa! Desde Cochabamba, con cariño Ayer tú me ofrecías, que me toda la vida Decías que yo seré la reina de tu corazón La prima de tu gran amor Y doy tus palabras, te lo entregué en tu cariño ¡Ay, corazoncito! Yo era la flor más hermosa La más bonita del jardín Todos querían cortarte Un chorrito de sionero Loro cortada de mi rama Flores y grasa en mi pecho ¡Ay, llorando me decías! ¡Lleva, lleva! ¡Puras mentiras para más! ¡Richard Castillo! ¡Por favor! ¡Llágrimas de cocodrilos! ¡Y o no al doncito! ¡Por favor, para qué llorar, para qué! ¡Habiendo tantos amores en la vida! ¡Están los soldados de Guadaluco, Cajamarca, en la cucha! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Gózalo, Perú! ¡Corporación Calviño, Calvi, González! ¡Mis amigos! No escuché a mi madre Cuando ella me decía Pasaño, la alba, se sufrí Olvidando sus consejos Me fui yo con mi amorcito Ahora que estoy por chitada Ya no te quiero, me dice Pasaño, la alba, se sufrí Olvidando sus consejos Me fui yo con mi amorcito Ahora que estoy por chitada Ya no te quiero, me dice ¡Eso, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Para todos los corazones unidos! ¡Para aquellos amores decepcionados, Rony! ¡Para todas las familias Jiménez en la cucha! ¡Huancayo! ¡La gente linda en Lima! Transporte de Javila, San Distrito de Chao, provincia de Vidú Goza mi gente La constructora Garay Rosnel Garay, Juvenal Garay Núñez Así se goza contigo, Meli Flores Estamos en vivo, en vivo, en vivo Conquistadores del mejor ¡Dice! ¡Para aquí más! Vuelve, vuelve a tu casa Que te posan tus hijos Te esperan por ti ¡Ey! ¡Para! Vuelve a tu casa Que te posan tus hijos Te esperan por ti ¡Díselo! Yo no quiero que por mi culpa Tus hijos salen llorando por ti Yo no quiero que por mi culpa Desbordate y sufriendo por ti ¡Otra vez! Por favor, te ruego un suplejo Que ya no vemos que es más Por favor, te ruego un suplejo Que ya no vemos que es más Se supieren cuando yo sufro Arreglamos este amor para ti Si supieras cuando yo sufro Arreglamos este amor para ti Así es, Silvia, Meli ¡Esto! Canciones, sentimientos Para todos los peruanos Carrocerías para Gami La familia Álvarez Con cariño, con cariño, Meli ¡Esto! Estamos en vivo y en directo Con cariño, con cariño Pensando en que te quiero Ahora Tu vivirás al lado de tus hijos Tu vivirás al lado de tus casas ¡Otra vez! Y si tú me encuentras en la calle Por favor, por favor, no preguntes nada No quiero que tus hijos lloren No quiero dejarlo sin padre ¡Eso sí! Y arriba los malditos, arriba Arriba los bracitos, arriba Arriba los malditos, arriba ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta! Relta, puerta ¡Vueltecita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Venga ahí el maravilloso! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡iseronada y ofrección! ¡Qué bonito! Sa, 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 zapateadito, sa, 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 zapateadito, sa, 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 zapateadito Dale duro, dale duro, como el zapallo maduro Dale duro, dale duro, como el zapallo maduro Hasta que rompa, hasta que rompa el zapato del gordito Dale duro, dale duro, como el zapallo maduro Dale duro, dale duro, como el zapallo maduro Hasta que rompa, hasta que rompa el zapato del gordito Hasta que rompa, hasta que rompa el zapato del platito Eso sí, así se goza contigo, Meli Como en tu tierra linda, Cochabamba Unito volás, andas Vamos chicas, vamos chicas, esa vetecita Suavecito Redondito Ay, qué rico Eso Con la puta, con el taco Con la puta, con el taco Bueno, bueno Gózalo Eso Jenny Flores Jenny Flores y María Elena Ramírez en Italia Con mucho cariño ¡Aro! Elvin González Corporación Calvillo ¿Dónde está mi amigo? En Chimay, Chameruano de Auciones ¡Arriba! Eso Gózalo Jenny Flores y María Elena Ramírez en Italia Vamos, Chimay, 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 Chimay Una vueltecita ¡Ey, ey, ey! Que siga bailando ¡Ey, ey! Que siga gozando ¡Que siga bailando! Eso Sonríe, 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 Meli Coquetea Huele, huele Dale, duro Así baila, mi querido, Chimay, Chimay En el portamento de andas Ahí Te pagarás, te pagarás En mi hogar Te pagarás Todo el callejón de abuelas Y todo el norte del Perú Eso sí Conquistadores del Perú Ya tú sabes Y Meli Flores para todos ustedes Te, te, te Muchas gracias ¡Tuchica sonrisa! ¡Eso! Concentor a la ley Hermes Rojas ¡Rosco! Roscoe a la ley Juvenal de la ley ¡Muchas gracias! ¡El de lasañas! ¡Eso! ¡Vamos a la lucha! ¡Muévete! 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 ¡Y nos vamos a Huancayo! ¡Daniel Carrión! ¡Eso! ¡Arriba Huancayo! ¡Danielito Carrión! ¡Con mucho cariño! Mi tierra linda La bella, bella Tarma La bella perla de los Andes Y todo el centro del país Somos los conquistadores del Perú ¿Cómo se luce? En las treinta y seis cuerdas Mi gran amigo Wilmer Frey ¡Lúcete! 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 ¡Eso! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Ahí, ahí! ¡Tócale, tócale! Mis amigos de la planta Polocesadora de Minerales En la Paz Bolivia ¡Eso! ¡Hoy está en el cumpleaños! ¡Eso! ¡Felicidades, Alibio Quimano! ¡Salud, salud y que vives! ¡Saludos! ¡Ahora! ¡Tan cortes! ¡Ganditos flores en Chile! ¡Con mucho cariño! ¡Para todas las materias flores! ¡Esa moridita! ¡Todo el mundo va a ir a ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Ahí! ¡Muévete, muévete, muévete así! ¡Muévete, muévete, muévete así! ¡Familia Manuel de Ganchicha! ¡Guan Gallo! ¡Corporación Calviño! ¡Edwin González! ¡Con tu chica sorpresa! ¡Beli Flores! ¡Guan Gallo! 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 ¡Guan Gallo!